Debate intenso aquí en el Rincón del Espía. ¿Qué pudo pasar con ese vuelo? ¿Quiénes iban? ¿Qué llevaban finalmente? Ahora sí que os voy a pedir conclusiones. Si te parece bien, Francisco, empezamos por ti, que eres el experto. Saber que venían, por mucho que digan lo contrario. Estaba prohibido sobrevolar el espacio aéreo Schengen, por mucho que digan que no podía. Que lo sabían también en Venezuela antes de venir, también es cierto, porque tenía la prohibición aproximadamente algo más de un año, desde que lo supieron que no podía venir. Que posiblemente, digo posiblemente, que Sánchez haya engañado a sus socios en el vuelo de Madrid a Turquía, porque tenía que haberlos informado para que no sobrevolara el espacio aéreo italiano para ir a Turquía, también es muy probable. Y lo que traía la maleta es lo que no puedo decir. Pero vamos, que si es cierto, que si era para reabastecimiento, sigo diciendo que tenían tanto Marruecos como Argelia para poder hacerlo. Pues con esta parte de aquí nos quedamos y ahora vamos, nuestra parte jurista. Muy breve, Sánchez mintió, porque Sánchez dijo que no sabía nada de aquello y se ha demostrado que recibió un mensaje días antes de Ábalos anunciándolo. Bien, y segunda conclusión, que algo se trajo. Si no, no tiene ningún sentido el encuentro físico, si no es para dar algo físico, no para hablar y arreglar, no se sabe qué problema de diplomacia, ni nada por el estilo. Gabriel Araujo, cerramos este rincón del espiado, por hoy. Pues sí, ahora ya tenemos la enésima versión, que esto era un conflicto diplomático solventado de manera exitosa. Cuatro versiones dio el ministro Ábalos, primero dicho que él no estaba allí, luego que sí estaba, pero que no subió, luego que vio el avión, pero que tampoco, y luego finalmente que subió. Y de la misma manera ha mentido el presidente Pedro Sánchez, diciendo que él no sabía nada, luego se presentó en el Congreso, es decir, que mintió claramente en el Congreso, diciendo que tampoco él sabía después, que se enteró después, y ahora pues sabemos que sí, que tenía pleno conocimiento de lo ocurrido esa madrugada del 19 al 20 de enero del 2020. Después de cerrar este rincón del espía, continuamos en la ventana indiscreta. Vamos a dar ahora una súper exclusiva, porque somos el acepto de los corruptos, no podía ser de otra manera. Esta es una noche importante para la ventana indiscreta por los españoles. Realmente este es un trabajo de investigación con el que llevamos varios años, y esta historia que les vamos a contar ahora, sobre documentos que nadie ha visto todavía y que van a salir a la luz en breve en unos días, tiene que ver con uno de los ministros de Pedro Sánchez. Cada vez tiene más ministros en el fango o en la cuerda floja, querellados, cada uno que le ponga el adjetivo que quiera. Pero en esta noche vamos a hablar del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que era el anterior presidente de la Comunidad Autónoma Canaria. ¿Qué es lo que sucede con él? Que tiene varias denuncias que se están investigando en la Fiscalía Europea por contrataciones, adjudicaciones millonarias a empresas que algunas ni siquiera son del sector sanitario y que investiga la UCO, investiga la Policía Nacional, investiga la Fiscalía Europea, pero una de las adjudicaciones millonarias está en la trama también del caso Collo. Recuerden, Ángel Víctor Torres está en una comisión de expertos, es el brazo derecho de Pedro Sánchez, del que parece que nadie habla, sin embargo, es uno de los hombres más importantes del gobierno de Pedro Sánchez que podría provocar esa caída definitiva del gobierno que tenemos. Varios casos salpican Ángel Víctor Torres, Casodanco, un empresario libanés que no tenía nada que ver con el material sanitario, Casodanco y Tanoja, que además la Audiencia Nacional recientemente dio luz verde a que la Fiscalía Europea sigue investigando al empresario imputado Noel Jamal. Por otra parte, tenemos la empresa R7, una empresa de coches que no tenía nada que ver con la sanidad canaria, también imputada a la Fiscalía Europea, a la cual se le dio 4 millones de euros por unas mascarillas 3M que nunca llegaron a las manos del Servicio Canario de Salud. Tenemos también el caso Collo y varias, digamos, menciones comprometedoras hacia el ministro Torres que aparecen en uno de los informes de la UCO, que además está en poder de la Audiencia Nacional, el juez Ismael Moreno, que investiga esta causa. Y claro, hay que recordar que Torres, su padrino político, es José Luis Ábalos. Vino al Congreso Regional en el 2017 que se celebró en Canarias, pero también Santos Cerdán estaba en ese Congreso y también estaba Collo. Es que estaban todos apoyando a Torres en el 2017 como el gran líder de los socialistas canarios que ha acabado siendo ministro. Bueno, pues para contar algo en exclusiva, tenemos esta noche con nosotros nuevamente a Javier Pérez Doldán, abogado de ActoIR. Cuéntanos. Porque ustedes van a hacer historia en este país con lo que van a contar ahora sobre el ministro Torres. Somos un buen que vosotros, vamos junto a todos los corruptos. Entonces, aquí hay una cuestión. Torres, en efecto, está implicado en muchos asuntos. Pero ¿qué pasa? Que hay una cosa que es como un pozo sin fondo, que es la Fiscalía Europea. Lo que conoce la Fiscalía Europea desaparece del mundo de los vivos y no volvemos a saber nada. Pero claro, en el caso Collo, en la Audiencia Nacional, bueno, pues en uno de los informes, sí sale Torres mesajeándose con Díaz Tapia, que ha sido imputado, bien, a finales de noviembre y principios de diciembre, hay nuevas declaraciones, muchísimas, nuevas declaraciones en la Audiencia Nacional. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que hay constancia de que a través de Díaz Tapia, bueno, pues hay una adjudicación de un contrato de más de 5 millones, 5 millones 300 mil euros, bien, por las PCR, lo cual tenía mucha importancia en Canarias. ¿Por qué? Porque, claro, Canarias, su contacto con la península es a través de avión. Bueno, pues Torres recibe en el Parlamento Canario a representantes de Megalab, para después se les adjudica ese contrato. Bien, hay un claro tráfico de influencias porque por medio anda Collo, preparando comidas o reuniones con Ábalos, después con Torres, después es Torres quien le da el nombre a los que van a mercadear con los PCRs, del consejero, y le da el contacto del consejero de Sanidad de Canarias. Entonces, claro, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Bueno, queríamos haberlo hecho antes, pero el tema de Valencia nos ha ocupado otras querellas. Vamos a pedir en la Audiencia Nacional, precisamente, uno, que se amplíe el informe de la UCO a ese respecto, para poder elevar, a su vez, todo el procedimiento, lo referente a Torres, al Tribunal Supremo. ¿Cómo se ha hecho con Ábalos? Pues claro, la Audiencia Nacional trabaja de una manera curiosa. No es como otro juzgado donde uno va pidiendo pruebas, las acuerdas de la Audiencia Nacional, y dice, lo que investigue la UCO, según vaya viniendo informes, vaya ustedes pidiendo cosas. Claro, esto ya viene en un informe, pues ahora hay que pedir a la UCO que siga tirando de la cuerda para poderlo elevar. Y lo vamos a pedir esta semana. Nuestra pretensión era pedir, esta semana que entra, el lunes. Bien, no sabemos, porque es que el lunes también nos han puesto declaraciones del asunto de Begoña Gómez. Y claro, como aquí todo es la misma pandilla que están todos los asuntos, la verdad es que estamos desbordados. Porque, sinceramente, es que hoy en día hace falta un batallón de abogados para perseguir la corrupción vinculada al PSOE. Es tremendo. El PSOE, hoy por hoy, a mí me lo han comentado muchísimos periodistas de tribunales, dice, mira, nunca jamás había habido tanto movimiento judicial vinculado a corrupción. Nadie, por lo menos de los periodistas que están ahora, yo no sé, en el 82, o en el 88, con Felipe González, pero hoy por hoy los periodistas que están ahora en tribunales no recuerdan una época igual a esta nunca jamás. Entonces, vamos a elevar, o sea, vamos a solicitar que a Torres se le investigue, ¿por qué? Porque es que Torres es actual miembro del gobierno. Ábalos Sánchez, que todo esto lo sabía, ¿por qué le quita Sánchez del gobierno? ¿Por qué se quita Ábalos? Bien, pero a Torres, por lo que sea, no ha querido o no ha podido quitárselo. Pues a ver si le cae en las manos otro más imputado en toda la trama de pandillaje y corrupción de Sánchez y su familia, porque esto es un tema ya familiar de Sánchez, anda por ahí por medio de su esposa, su hermano, todos son los mismos al final. Vamos que Torres supuestamente podría acabar imputado. Podría acabar imputado, lo que hoy en día es investigado, que es lo mismo que ha sido toda la vida imputado, pero en fin, como el término imputado estaba mal visto, pues se cambió por investigado. Pero en efecto, y es que además eso está pronto, porque es que ya aparecen los informes últimos de la UCO. O sea, simplemente seguir tirando del hilo, porque el juez es cauteloso y claro, cuando hablamos de aforados, los jueces, hasta que no queda muy claro el tema, no pueden elevar lo que se llama la exposición razonada al Tribunal Supremo. Eso no se puede elevar así de golpe. Tiene que estar más o menos la instrucción ya bien completa para que la finalice el Tribunal Supremo. Hablamos de dos empresas claves que aparecen en el informe de la UCO, no es Megala, como estás comentando, los famosos PCR, que además esto se ha visto en la comisión de investigación que se lleva a cabo también y que incluso Colo llega a decir, abro paréntesis, es que son unos PCR escojonudos y hay que distribuirlos primero en Canarias. Esto es lo que aparece en el informe de la UCO. Y también está el caso de solución de empresas, soluciones, claro, y gestión de empresas, también otra empresa que está imputada y que también el ministro Torres, siendo presidente de Canarias, aprueba alrededor de unos 10 millones también en material sanitario. O sea, que ahí Torres salta por dos empresas. De cuento, es que hasta ahora la Audiencia Nacional se ha centrado toda la investigación en las mascarillas, pero todos los abogados que estamos ahí decimos lo mismo. Bueno, hasta ahora estamos en las mascarillas. ¿Cuándo empecemos con los PCR? Porque claro, es que aquí no solamente hubo mascarillas. Entonces, en efecto, a través de Cueto y de soluciones de gestión, ahí está la implicación de Torres en la compra de mascarillas. Y el PCR, ¿por qué se empieza? claro, porque luego hay otra derivada que también vamos a solicitar más tarde, nosotros vamos por orden porque no se puede ir contra todos la vez, Francina Mangol, que claro, entonces era la presidenta del gobierno balear y otro tanto de los mismos. las islas tenían un interés especial. ¿Por qué? Porque en un momento que ya el tema de las mascarillas ya estaba medio resuelto, ya todo el mundo tenía mascarillas, era difícil seguir vendiendo mascarillas y cobrar comisiones, bien, surge el PCR. Los PCR, en un primer momento, debido a que los vuelos seguían limitados en los vuelos internacionales, claro, ¿dónde había que centrarse? En los vuelos que se van liberalizando, que son los nacionales, Canarias y Baleares con la península. Y entonces, ahí es donde surge, se mezclan, porque en Torres se van a mezclar los dos mascarillas y PCR. Cuestión, es que hay otros temas que están en la Fiscalía Europea, pero ¿alguien sabe algo de la Fiscalía Europea? Recordemos que el tema de Begoña Gómez, uno de los elementos es las subvenciones de red, eso se lo queda a la Fiscalía Europea. Fijémonos todos que el juez peinado del 41 ha hecho muchas instrucciones, ha citado testigos, tal, y de la Fiscalía Europea ¿y de eso qué sabemos? Nada, es un secreto. Gabriel Araujo. Dos datos que quería dar, es muy importante un informe que nos está hablando, que es el de la Audiencia de Cuentas de Canarias, ese informe lleva dos años, dos años siendo ocultado por el Partido Socialista, específicamente, ese es el informe que acredita los 9,8 millones, casi, 9.770.000 euros gastados por Torres, ¿no? y luego el tema de la Fiscalía Europea, querido Javier, es porque el fiscal designado, muy promovido por Dolores Delgado en el año 2022, que lo puso como fiscal antidroga, siendo el antepenúltimo en cuanto a lo que tiene que ver con méritos, pues lo puso en cabeza allí, pues es ni más ni menos que Ignacio de Lucas, hermano del senador valenciano, del PSOE, o sea, es una persona muy próxima al PSOE, muy amigo también de Álvaro García Ortiz y que lleva ocho meses sin mover absolutamente nada del caso Ocoldo, y perdón, un último apunte, que tanto el caso de Mascarilla de este informe hace dos años como el caso de Begoña se sabía por la Fiscalía perfectamente antes de las elecciones del 23J y se ocultó premeditadamente por la Fiscalía para no afectar y para engañar a los electores, para ocultar estos importantes casos de corrupción de cara a las elecciones generales. es que para los que nos están viendo, vamos a ver, nos creemos cuando hablamos de Fiscalía Europea, pues todo el mundo piensa en un fiscal, pues yo qué sé, alto rubio tal, tipo alemán, tipo francés, yo qué sé, o morenito, pero italiano. Bien, es que la Fiscalía Europea en cada país, lo que, cómo funciona, se designa o el gobierno de cada país designa unos fiscales españoles para que hagan el enlace de Fiscalía Europea. Entonces, claro, si tenemos un fiscal general del Estado presuntamente corrupto y presuntamente corruptor, bien, que incluso manipula móviles para ocultar pruebas y en fin, y amenaza con que puede sacar lo que tiene ahí, bien, pues esos fiscales dependen al final de ese fiscal general. Y otra cuestión importante, el juez está supeditado a este fiscal, esto es muy importante destacarlo. que no permiten acusaciones populares. Eso. ¿Y cuál es la cuestión? Que, claro, este tipo de delitos nunca tienen afectados directos, acusadores particulares porque les afecta su esfera de derechos. Siempre solo puede haber o bien la acusación de la Fiscalía o las acusaciones populares. Claro, desde el momento en que la Fiscalía se va quedando estos casos, las acusaciones populares ya no podemos intervenir. Por alusiones a Gabriel Araujo, ese informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias lo destapamos en el año 2023 en el cierre digital y nadie quiso hacerse eco y casualmente que está la Comisión de la Investigación en el Parlamento de Canarias se aprueba definitivamente por el gobierno actual que, como comprenderéis, ya sabemos que no es de los socialistas. Pero es que, además, nosotros arrancamos con esta investigación al principio del año 2022, las primeras denuncias se ponen en marzo del 2022 que destapábamos en el cierre digital todo, ya hablábamos de soluciones y gestión de apoyo, ya hablábamos de R7, hablábamos de Colo, hablábamos de todo realmente y fijaos que han pasado casi tres años ya prácticamente hasta que realmente esto ha cogido la fuerza que tenía y gente muy valiente canaria que estaba denunciando lo que estaba ocurriendo en ese momento contra el gobierno de Torres. Y que fue represaliada y gente que ha sido represaliada. Entonces, yo vosotros mismos en el cierre digital los acusaban de todo tipo. Exacto. Es una vergüenza. Gracias por ponerlo sobre la mesa porque hemos vivido una presión. Porque el cierre digital fue el primero. Lo vio parcialmente porque lo vio en Canarias. fue el primero que vio cómo se estaba ejerciendo la corrupción en ese momento. Claro, parecía que era un tema particular de Canarias pero claro, después cuando salta el caso Coldo todo el mundo dice pues tenía razón cierre digital. Lo que pasa es que esto ya no es un problema de Canarias. Esto es una trama nacional y una de sus derivadas es la de Canarias como luego tienes la derivada pues de Adif o la derivada de Baleares o la derivada de Canarias y Puertos o lo que sea. Bien, van siendo derivadas y fuisteis los primeros en sacarlo y es que además era clarividente porque hablabais de soluciones de gestión que al final se ha visto que es el gran eje motor. Bien, porque luego lo de Megalab entre comillas viene después porque claro, aquí se empieza por la mascarilla y se acaba por los PCR y se está viendo la trama Coldo. Es que había empresas que no se habían dedicado en su vida al tema médico ni sanitario y los ver siendo unos expertos en mascarillas y uno dice pero bueno, en cuestión de una semana que sale el estado de alarma que empieza a ser necesaria la mascarilla ya habían organizado una trama para forrarse. Pues lo de Valencia que han pasado 20 días ya o no sé cuánto ya he perdido el cómputo ya la trama la tiene que tener organizada. Seguro que sí. Claro, y van a ser partes, serán los mismos. Después de nuestras denuncias el informe de la audiencia de cuentas preliminar llega después y casualmente señalan las mismas empresas que nosotros habíamos apuntado con mucho trabajo de periodismo de investigación incluso decía Regital llegaron a decir que nos inventamos las noticias. Y yo le decía Juan Luis Galeacho si tenemos los documentos públicos que me los he ido descargando todo el servicio de Canario de Salud que espero que no se les haya ocurrido borrarlos por cierto. Claro, pero sí que además aquí la cuestión curiosa entre comillas es que esos contratos claro, había que hacerlos públicos porque por ley es obligatorio y está allí no es nada más con una labor de paciencia lo curioso es que esta labor de paciencia la tengan que regresar periodistas como vosotros que después aprovechamos asociaciones por los notados de estas asociaciones conseguimos esa información muchas veces a través vuestra otras veces por investigaciones propias pero ¿y la fiscalía? ¿qué es la que debe perseguir delitos? ¿dónde está? ¿está ausente? siempre porque claro como yo siempre digo que la fiscalía en estas actuaciones bueno la fiscalía pues tiene por deber perseguir o velar por los intereses de la legalidad del cumplimiento de la legalidad yo siempre digo la fiscalía de parte o la fiscalía de la defensa ¿por qué? porque están haciendo están participando de manera claramente como abogados de la defensa de los acusados en todo este tipo de trama pues vamos a ir cerrando esta exclusiva de hoy conclusiones otro varapalo más para Pedro Sánchez un ministro más que vais a pedir que se eleve al Tribunal Supremo una investigación detallada sobre todas las adjudicaciones millonarias y en qué punto de la trama podría estar situada y la próxima semana se va a hablar mucho de Torres porque vamos a detallarlo todo queríamos haberlo presentado esta semana pero en fin otros casos nos han detenido se va a hablar mucho de Torres porque va a venir ahí todo detallado con pelos y señales pues como estamos aquí contando estos días que vienen se va a hablar muchísimo del ministro Torres aquí la exposición jurídica que estáis haciendo y además que puede traer consecuencias demoledoras porque ¿cuál sería el siguiente paso? vamos a suponer que el Tribunal Supremo eleva esta petición que estáis haciendo de investigación y realmente da vía libre ¿qué viene después? claro pues una vez que la Audiencia Nacional eleve la exposición motivada del Supremo y el Supremo entienda que hay razones como aforado que es para abrir una instrucción la abrirá el Supremo se la acaba obligando a llevar abogado porque pasa a ser investigado y entonces tiene que pasar a defenderse porque ya bueno pues se le citará para ser interrogado tendrá que defenderse guardará silencio o no bueno ¿y qué ocurrirá? pues sinceramente este señor Torres que es el que pretende derribar y hacer caerla al Cruz del Valle de los Caídos pues a ver si el que cae del gobierno es él porque entendemos que Sánchez ya tiene un exministro que está siendo investigado a una esposa y a un hermano investigados a un fiscal general del estado investigado ya tener un ministro investigado en fin claro luego tiene otra por ahí por medio pero como la quiere mandar a Europa porque eso es así igual que en los aeropuertos cuando alguien estorba y le la mandamos para otro lado pues coge aquí a Rivera y dice bueno ha hecho un papelón la mandamos a Europa pues nosotros esperamos que la próxima semana se hable mucho de Torres porque queremos centrarnos en ello y presentar este escrito para que empiece ya la investigación a ir dirigido contra él porque es que queda constancia en los informes de la UCO esto de las comidas con Ábalos de las relaciones con Díaz Tapia en las cortes canarias con el presidente de Canarias el que le recomienda o le da los datos para entrar en contacto con el servicio de salud del consejero la implicación es absoluta absoluta de un tráfico de influencias de un ya veremos si cobró o no cobró comisiones eso está por ver porque eso hasta que no se investigue en cuentas bancarias no se sabrá pero lo que está claro es que así sí ha sido parte de la trama porque esta trama se funda en ir dando recomendaciones a unos y a otros presentándole en vez de presentar amiguetes presentas gente de la pandilla para que al final otros cobran las comisiones bueno y en línea sigue Gabriel adelante quería destacar que había otro caso también de otra ministra en la cuerda floja María Jesús Montero por el caso Lotería del Estado que también se ha asignado a dedo a esos delegados provinciales no cumpliendo absolutamente ninguna de las obligaciones que la licitación establecía así que no para de aumentar y encima vamos también a conocer las querellas del Supremo con el tema de la dana es decir podemos estar hablando de la mitad del gobierno investigado por incumplimientos y por corrupción por bulos y fango según dicen ellos bulos y fango pero al final nunca mejor dicho desde luego de hecho volviendo a Torres al principio os contaba en la fiscal europea está el caso Danco y Tanoja un empresario libanés que incluso hay testigos protegidos en este caso y denunciantes y este empresario libanés Noel Jamal que supuestamente estos testigos afirman que Torres estaba en su residencia mega residencia en Madrid llego a decir a este empresario me voy a hinchar la pasta a estas expresiones las hemos dado luz verde en el cierre digital tenemos una foto del ministro de Torres comiendo en una marisquería de Fuerteventura con los vinculados a la empresa reciente también imputada con su asesor fiscal con un cuñado o sea como que aquí no pasa nada más luego lo que estás explicando muy bien del compadre una palabra muy canaria perdonarme que la use con el temacolo o sea que tenemos ministro Torres para rato pues vamos a las conclusiones ahora sí antes de finalizar esta primera edición de la ventana discreta agradeceros que hayáis estado aquí Gabriel Aranjo bueno primero felicitarte María por el programa realmente va a ser un bálsamo de aire fresco y sobre todo de verdad que tanto necesitamos sobre todo por ese cruce de desinformaciones absolutamente vergonzoso que está perpetrando el propio gobierno que es que quiere sembrar el caos informativo lo hemos visto en el tema de la pandemia mucha desinformación mucho caos para después poder establecer esos contratos lo mismo están haciendo ahora con la Dana vamos a estar muy vigilantes con este tema de la reconstrucción de todos los afectados en las zonas de Valencia felicitarte otra vez como te digo darte mucho ánimo me encanta el programa me encanta la escenografía me encanta todo como como está iniciado este programa estaremos muy pendientes de él y sobre todo alentarte a seguir investigando porque realmente necesitamos profesionales absolutamente independientes que sigan en la búsqueda de la verdad para poder esclarecer todos estos frentes de batalla que lamentablemente tenemos implementados al día de hoy muchísimas gracias Gabriel un honor también contar contigo esta noche Javier pues felicitarte sinceramente por el programa en efecto de esta nueva andaluda porque es que además los españoles necesitamos verificadores de los bulos del gobierno porque claro aquí van verificando ellos lo que dicen los medios de comunicación y los gobiernos no están para controlar los medios de comunicación los medios de comunicación están para controlar al gobierno y entonces sacando noticias veraces contrastadas bueno pues va a ser el verificador oficial de los bulos las mentiras de Sánchez y compañía y es fundamental además en el momento concreto que estamos viviendo porque sinceramente en otras ocasiones la historia reciente española bueno pues ha habido casos de corrupción que han afectado a partidos políticos en el gobierno ya fuera el peso de Felipe González ya fuera el PP da igual pero es que en esta ocasión esta corrupción es completamente diferente porque es con un descaro absoluto absoluto aquel dinero negro que mete con los 80.000 euros en la cuenta bancaria es decir con un descaro que mete el dinero negro en una cuenta bancaria entonces ¿por qué? porque ellos ya han visto que la sociedad española ha llegado un límite que se lo tolera todo entonces programas como este son los que pueden servir de verdad de valladar al gobierno y que no pueda no pueda seguir haciendo con los españoles lo que pretende hacer que es ningunearnos muchísimas gracias enhorabuena a los dos también por vuestro trabajo de investigación contra la corrupción aquí tenéis la ventana en disqueta para rato y Francisco Ordoñez igualmente un honor tener a un experto en vuelos todo lo que nos has contado esta noche que nadie había quedado en cuenta enhorabuena por ese trabajo además habría que averiguar el tema de la aduana con los guardias civiles que tuvieron que pedir documentación al pasar a una aduana y las maletas seguramente entraron como valija diplomática para que no vieran lo que había dentro pues buen apunte también para acabar la ventana indiscreta ¿qué pasaba con la guardia civil esa noche en el aeropuerto de Madrid Barajas? ¿qué pasaba con la policía nacional? con ese comisario principal que luego fue premiado y es el actual jefe superior de la policía de Canarias esto es lo que tenemos con el gobierno actual muchísimas gracias queridos amigos por estar con nosotros en esta ventana indiscreta el próximo sábado recuerden a las 22 horas volveremos con más exclusivas con más investigaciones con más información y sobre todo seguiremos siendo es azote contra la corrupción buenas noches gracias